Desde España queremos enviar a los amigos, a los compatriotas, a los correligionarios, a los amigos de la libertad de Argentina, un saludo navideño, porque mientras vosotros vais para arriba, nosotros vamos para abajo, pero estamos en el mismo barco. Javier Milei es en estos momentos la figura más importante en la lucha por las libertades en todo el mundo, junto con Zelensky, que no por casualidad estaba con él en la asunción de poder y junto a nuestro rey, que Dios guarde muchos años. El discurso que hizo Javier Milei, defendiendo un paquete para cambiar radicalmente la política económica, es decir, la ruina de Argentina, es una de las piezas que cualquier amigo de la libertad recordará siempre. Yo lo vi, no lloro porque en Teruel no lloramos y en España somos duros como antaño, pero el momento en el que el presidente Milei estaba al lado además Caputo, estaba la gran Patricia Bullrich, estaba el gobierno, el pequeño gobierno que no hace falta más que tiene. Y me acordé naturalmente de la vicepresidente Victoria Villarroel, gran amiga de nuestra casa y defensora del honor de las víctimas del terrorismo rojo. Por eso cuando Milei dijo que se había acabado con las leyes producto de una doctrina en la que el Estado tiene derecho a todo y el individuo no tiene derecho a nada, era imposible no sentirse emocionado. Esto es de la garganta, no es emoción. ¿Por qué? Porque o se está con la libertad o se está con la dictadura y Argentina es hoy el faro de la libertad en el mundo. Felices Pascuas, amigo Milei, felices Pascuas a los liberales y a los amigos de la libertad en todo el mundo, pero especialmente en Argentina.